Hola, mi nombre es Nicolás Brum, tengo 36 años y soy de Buenos Aires, Capital Federal, barrio de Villa Urquiza. Vivo con mi mujer Audrey, mi perro Morfeo y mi gata Peperina. Siempre me gustó hacer cosas manuales, tanto sea, bueno, carpintería, electricidad, todo tipo de cosas en el arreglo para el hogar. También la parte más artística, que fue maquillaje, efectos especiales, prótesis, cascos que están por ahí arriba. La verdad que siempre trato de hacer de todo. Trabajo de algo totalmente diferente, pues soy administrativo en la administración pública. Nada que ver de lo que trabajo con lo que me gusta hacer. En la pandemia empecé un canal de YouTube donde empecé a mostrar todas las cosas que hacía, todo lo que voy haciendo. Y básicamente me divierte y es algo que me apasiona muchísimo. Les mando un abrazo y espero que el video te guste. Gracias. Uy, bueno, esta parte acá no iba, pero... Bueno, en realidad, si no... Sí, en realidad sí va. Si no me quieren llamar para el programa y se suscriben al canal, se agradecen muchísimo porque no llevo ni en pedo a los mil y todo me suma. Gracias. Suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.